¡Va, Carlos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, José! ¡Va, va, va! ¡Va, laima, va! Confeita, por supuesto, la distancia de la niña. 1.690. ¡Va, Carlos! ¡Va, Carlos, que haga lo que le dé la gana! ¡Va, Carlos, que haga lo que le dé la gana! ¡Vamos, chico, vamos! ¡Va, Carlos! ¡Va, Carlos, que haga lo que le dé la gana!